Buenos días, estamos acá en un video más. Buenos días, amigos. Hola, buenos días para todos. Espero que hayan amanecido con ganas. Todo bien y para seguir adelante en cualquier proyecto, en el trabajo o en lo que sea. Pues sí, nosotros estamos acá con Mari. Siempre con buenas ganas. Así es, amigos, estamos muy contentos porque gracias a Dios Dios nos ha permitido un día más. Y espero que ustedes también estén muy bien. Quiero mandar ahí un saludo muy especial para Manelita. Espero que Dios que se encuentre mejor, ¿verdad? Porque estábamos platicando con ella que estaba malita, pero Dios quiera que siga mucho mejor. Cuando usted vea este video, pues, espero que ya esté en su casita. Hermana Elisa y su esposo... Hermano Samuel. De hecho, ella no me ha escrito, ella. Tal vez se molestó conmigo. No, tiene enferma a Manelita. Ah, ok. Creo que hay personas a veces que ya no le escriben a uno, pues, a veces la razón es porque tal vez algo no les pareció. Pero nosotros de verdad les extrañamos. Y cuando alguien nos escribe por medio de Messenger o por WhatsApp, pues, uno se siente contento. Ustedes me dicen muchas personas que me escriben en Messenger. Me dicen, hola, Pablo. Otros me dicen, hola, don Pablo, ¿cómo está? Y cuando yo me doy cuenta, pues, yo respondo y les digo, hola, gracias por escribirme. De ahí me dicen, no, pensé que no me iba a responder. Claro que sí, les digo yo. ¿Cómo no? Si para mí es una alegría que, pues, me escriban. Y no tengan pena, vayan a pensar que tal vez los voy a ignorar, ¿no? Porque yo no ignoro a nadie. Entonces, es más, me siento contento cuando alguien me escribe y me saluda ahí en Messenger o en... Más de todo en Messenger, ¿verdad? Hey. Y, pues, un saludo ahí para la hermana Elisa, como decía Mari. Esperamos en Dios que se recupere pronto. Y ánimo ahí al hermano Samuel, porque yo sé que cuando la esposa está enferma, pues, no es fácil. Uno también como que se siente un poquito triste. Uno a mí me ha pasado. Y ánimo ahí hermano, espero en Dios pronto se recupere su esposa. Y, pues, sus hijos también, ¿verdad? Bendiciones para ellos. Y ánimo a todos. Pues, hoy, les cuento que, mire, hoy se hizo chiquito el grupo. Como cuando empezamos hace casi cuatro años. Y la abispa, la villa Tapateo. Nos quedamos solos. Yo y Mari, y Levi en cámara. Bueno, hay muchas personas, don Mari, que les gusta y a un principio decían muchos, ¿verdad? Quédense solos. Sigan solos ustedes con Mari, usted Pablo y Mari, y su familia. Pero, a veces hay personas que también nos han pedido una oportunidad y eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? No hemos querido cargar más integrantes solo porque queramos, sino que lo hemos hecho con el propósito de apoyarles también a ellos, ¿verdad? Porque a raíz de que entra un integrante aquí, pues, muchos se encariñan y, pues, de ahí les mandan sus ayuditas, sus regalos y eso. Con ese objetivo lo hemos hecho. No que para hacer esta labor, pues, suficiente solo nosotros dos, pero eso sí es la, la, ¿cómo te dijera yo, Mari? Por esa razón, lo hemos hecho, ¿verdad? Sí, porque también, pues, para que ellos tengan su sueldito también, apoyándolos, ¿verdad? Porque, así como Osbel, y él tiene su familia que mantener también, él gana su sueldo. Entonces, por eso es también que lo hemos apoyado y, pues, ahorita no está. ¿Quién está? Es que nos pidió permiso que su niño, creo que se le, se le puso malito y dijo, bueno, él ayer trabajó con David. Y hoy dijo, Pablo dice que mi nena está malito, ¿será que me da chance de ir a, de barro al médico? Dale, le dije, ¿cómo no? Le dije, sí, sí, eso es lo primero, le dije. Entonces, él no está ahorita, pero, por eso estamos solos. Bueno, Lucía, pues, no hemos pasado por donde ella vive todavía. Hoy vamos a tener ahí una plática ahí con todos y a ver qué pasa. Entonces, ya les digo, esa es la razón. Que a veces, pues, mil disculpas para todos los que hasta se han puesto enojados con nosotros porque han querido que solo nosotros dos andemos, ¿no, Mari? Sí, muchas personas dicen, va, ¿por qué, por qué tienen, bueno, por, por el tema de Lucía, verdad, que, pues, muchos están inconformes porque, pues, no, no la quieren y, pues, no les gusta. Y, pero sí, pues, ahí están comentando y es que bueno también porque miran el video y comentan. Y gracias ahí por siempre vernos y tenernos aprecio también. Entonces, hoy, pues, nos quedamos solos. Creo que va a venir en cuanto venga, pues, se va a incorporar con nosotros. Pero quiero agradecerle acá al hermano Jorge, Jorge Flores, porque, gracias a Dios, pues, ya se empezó el trabajo acá en la casa de los pastores. Y ya está la albañil ahí trabajando, dándole duro, como decimos nosotros, ya en la cocinita. Ahorita vamos a ir a mostrarles cómo va este proyecto. Y, pues, va a ser una cocina similar a la que tiene Mari en su casa, en la casa, más bien dicho. En el rancho. Ajá, similar y solo que la chimenea hoy no va a quedar por dentro. Nos ingeniamos para que el humo salga y el tubo no quede por dentro, para que no se miren los resaltados del tubo, sino que el tubo quede por fuera. Y esa fue una idea del albañil que él le dijo, mira, ¿y por qué no dejas el tubo por fuera? Para que no se vaya a mirar el tubón así adentro. ¿Y cómo le dije? Fíjame, se rompe la pared, se metemos el codo y dejamos la salida por afuera. Y me quedé yo y le digo, buena idea, le dije yo, porque ya no se va a mirar el tubón ahí donde van a estar cocinando, ¿verdad? Creo que el tubo va a quedar afuera. Entonces, esa fue una idea del albañil, que es por cierto, es mi hermano, porque, bueno, Otto ha estado bastante malo. Creo que hoy lo vamos a ir a visitar. Y pues, aquí está siempre, siempre tenemos quien nos apoya. En este caso, pues está nuestro hermano ahí, Marlon, trabajando con nosotros, haciendo este proyecto. Así que, familia Flores, mil bendiciones para ustedes. Pues, les cuento que él también aportó todo para la hecha de esto. O sea que, primero mandó una parte y ahorita pues mandó otra parte y se completó todo el gasto que se va a llevar esta cocinita. Entonces, Dios les bendiga grandemente. Vamos a pasar por acá, les vamos a mostrar de qué manera va quedando esto acá. ¿Cómo pasó? Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Buenos días. Aquí estamos. Buenos días. Buenos días, hermano, María. Y esto es en serio, usted. Ayer se comenzó y el bañil va, pero así, mire. ¿Y qué tal, hermano, pastor? Bien, señor. ¿Cómo se siente ya con...? Oye, no es solo una promesa, es un hecho. Y es un hecho. Y es un hecho. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, señor. Mire, me va a ver que ya. Voy a ver, señor, que le pese con la placa. Buenos días, hermano. Dice que el lunes íbamos a comenzar, pero resulta que el bañil que normalmente anda con nosotros, que es Otto, pues se puso muy malo. Y ya no pudo trabajar toda la semana que pasó. No se le pegó fuerte la calentura, que de tal manera que lo postró. Y ya no pudo trabajar la semana que pasó. Y ya para el lunes me dijo, oye, Pablo, me dijo que el lunes le voy a quedar mal. No voy a poder porque estoy todo débil. Entonces ahí me contacté ahí con mi hermano, que él también es albañil. Y pues gracias a Dios estaba libre, pues. Y pues él nos está apoyando acá. Entonces Dios primero, él la va a terminar, ¿verdad? Sí. Y me ir a estrenarla porque con las tortillas también. Con las tortillas también. Lo bueno que ella está acostumbrada a tortillar en comal de aluminio, vamos a ver. Ella ya sabe cómo usar, es una clase de comal. Y algo parecido haciendo esto. Así es. Con, primero con bastante fuego, para que caliente. Y después ya con poco fuego, para que no se queme todo. Pero bueno, vamos a pasar allá, vamos a ver cómo va el proyecto. Porque queremos ir ahí actualizando a todos nuestros suscriptores, que son los que apoyan en este canal. Y pues gracias ahí a la familia cristiana, pues, que también está apoyando acá. Ah, nuestro hermano pastor. Mano, buenos días. Bueno, aquí se mira muy oscuro, voy a hacer. Vamos a buscar otro lugarcito. Ah, permiso, voy a poner por acá. Eso, aquí sí. Pues por acá estamos. Ya, hoy sí. Aquí está entonces el proyecto ya comenzado. Miren, allá va a llevar el agujero que es, pues, donde va a salir el humo. Acá en medio, va a llevar un espacio para que la pastora pueda poner sus trastes. Y aquí en el fondo va a ir el mulendero para su piedra, para que puedan amasar la masa. Y, en fin, ahí tenemos a Marlon, Eli, bueno, mi hermano. Sí, bueno, buenos días. Yo creo que algunos ya lo conocen. Sí, la verdad es que estamos, gracias a Dios, apoyando a la cocina. Me ha dicho, vamos a llamar, estufa ecológica, ¿qué se podría decir? Exacto, ese se llama. Entonces, ya que estaba disponible, pues, ahí nos dejamos venir ahí a hacerle su cocina al pastor, ¿verdad? Y gracias a las personas que lo están apoyando, ¿verdad? Esa es la razón que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, les cuento que Marlon recientemente vino de Tierra Fría. ¿Pero dónde fuiste a hacer una casa, Marlon? Yo fui en... en Sacualpa. En Sacualpa. Yo, 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 yo me admiré cuando Marlon dijo, me voy a ir hasta Sacualpa a hacer una casa de unas personas. Creo que el dueño está en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, creo que sí, está en... en Boston, creo que está. Y lo más curioso es que fui en Manu Pastor, en motos se iban hasta Sacualpa. ¿Qué dijiste? Estaba diciendo, Marlon, que se fueron a echar una perdida una vez, Marlon. Fueron a parar allá por Chimaltenango, no sé. Lo que pasa es que nos... nos dijeron que salía más cerca o por otro lado, ¿verdad? Por un lugar que se llama La Arucha Sanofim, lo que te pegue por ahí. Y sí, nosotros lo buscamos en el nube, en el mapa, y sí nos dijeron para allá, pero nos dijeron un camino que legalmente está desconocido. Ni asfalto tiene. Yo creo que es un camino que usaba la guerrilla, ¿verdad? Las pandas de Volcán andando, un mal timonazo al barranco. ¿Qué es esto?